Este próximo martes 20 de abril daré inicio a la vacunación contra el COVID-19 para los docentes de todos los niveles académicos, lo que viene a ser un gran avance para que comience a retomar la actividad con normalidad. La vacunación se llevará del 20 al 27 de abril para maestros y administrativos del total de los planteles académicos de esta ciudad. Se les aplicará el biológico CanSino, que es de una sola aplicación. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Estructura Educativa de Nuevo Laredo sostuvieron una reunión en la que se dieron a conocer los detalles de la vacunación contra COVID-19 a maestros y personal docente de los diferentes niveles académicos. En el caso del tecnológico, emitió un comunicado donde se señalaba que sus maestros tenían que estar al pendiente de las publicaciones, ya que por ese medio se les entregará comunicado en los horarios y letras de apellidos que se estarán vacunando y la logística a seguir.